¿Qué tal amigos de Colosal? A nuestra sala de redacción llegaron varios reportes indicando de que el semáforo de acá de Ciudad Neyli, cuando las personas lo van a utilizar, los vehículos en apariencia no respetan la señalización del semáforo, es decir, cuando la luz está indicando en color rojo. Vamos a comprobar esto y ya casi regresamos. Una de las cosas que pudimos comprobar es que hay dos semáforos, ¿verdad? Uno que indica la señal a los amigos que van hacia Río Claro y a los que van hacia Paso Canoas. El semáforo que le indica a los que van a Río Claro debidamente está funcionando, están encendiendo todas las luces, ¿verdad? En su momento. Sin embargo, el otro semáforo, el de los amigos que van hacia Paso Canoas, no, este no. Así que vamos a presionar el botón para ver qué es lo que sucede. Bien, en este momento presionamos el botón y vamos a ver qué sucede. En esta última prueba pudimos comprobar que solo uno de los semáforos funciona al presionar el botón. Sin embargo, esto no indica a los peatones cuándo pueden pasar. Usted también puede compartir su queja con nosotros a través de nuestra página de Facebook Colosal Informa.